Y el que conoce a Neila Rivas, a mí me gustan las cosas bien hechas. Cuando yo digo, yo me rayo sola, sí hermano, yo me rayo sola. Pero en este caso, de verdad, digo, ahí está la cancha, está ejecutada. Usted verá el visto bueno. Gracias a Dios por el parque biosaludable, que ahí me voy a poner bien ricota. También me tenemos el parque infantil. Y sí, Brincada Talancara, triste por el que no me aprovechó. Pero aquí estamos humildemente, aquí en Las Lomas, ayudando a todo el que quiera. Y si se me escapa algo, gracias, mil gracias, gobernador, por todo lo hermoso, por todas estas bendiciones que trajiste aquí a Las Lomas. Y si quieren, me preguntan, ¿qué es unión y cambio? Cuando dejemos de pensar el yo, ahí vamos a cambiar. Cuando le demos apertura a nuestro corazón y empezamos a cambiar la manera de pensar, ahí lo vamos a lograr, ¿ok? Unión y cambio para todo el mundo. El que tenga ojos, que vea. Y quítese la venda, señores. Quítese la venda. Porque nosotros teníamos 12 años aquí esperando que nos tomaran en cuenta. Y aquí está ese señor. Mil bendiciones para usted. Fue el único con su tren que nos tomó en cuenta. Y Las Lomas se viste de gloria. ¿Ok? Lígalo ahí, Miranda.